Me parece una aberración, considero que la persona que nos quiso engañar a todos los catamarqueños de que la muerte de Rojas había sido por causas naturales no puede continuar en un cargo, no hay ninguna fundamentación jurídica que pueda justificar su permanencia, le quita credibilidad a la justicia y lo he planteado en el mes de abril. Es necesaria la intervención federal del Poder Judicial de Catamarca, se lo voy a pedir a todos los precandidatos presidenciales con chances de ganar, se lo pedí a Patricia Burri, se lo voy a pedir a Larreta, se lo voy a pedir a mi ley. El Poder Judicial de Catamarca no puede seguir funcionando en la forma en que lo hace, es necesaria la intervención federal. Y por otro lado, es necesario que mañana presente también la renuncia como integrante del jury a partir de los cuestionamientos que ha tenido en el propio bloque que la propuso, la mociónó como integrante de la Comisión de Juicio Político en nombre del oficialismo, es a la doctora Cecilia Guerrero. Si ella ya no tiene el respaldo de su propio bloque, como lo expresó Natalia Ponferrada, DENET, el presidente de la bancada, el doctor Figueroa Castellano, no puede seguir integrando la Comisión de Juicio Político, porque la Comisión de Juicio Político se sigue reuniendo. Y hasta también debería pensarse seriamente si le corresponde o si puede seguir siendo presidente de la Cámara después de no tener la legitimidad y el respaldo, que ya evidentemente muchas legisladoras y legisladores del propio bloque oficialista le niegan en estos momentos porque la están cuestionando. La sesión de mañana, si hay sesión, va a ser una caja obviamente de resonancia por este tema. Tiene que ser, porque este es el ámbito donde se tiene que debatir y se tiene que discutir en un caso de extrema gravedad como el que ha sucedido con el tema de la absolución de un fiscal que ha obrado desde un primer momento mal en una causa tan emblemática y que hoy conmociona a toda la ciudadanía catamorquina.